Bueno, desde chiquita mis abuelos me enseñaron cómo prender el carbón, preparar alguna salsa y son recetas de la familia hace mucho. Entonces espero a Adrián le guste esto y que lo disfruten. Ahora sí, ya está el carbón listo y vamos a empezar. Hoy me la pasé excelente, me vi sorprendido por el detalle de Brenda, tomando en cuenta que ella no es de aquí y que la carne asada es una tradición regia, pues eso le dio mucho más valor a su detalle. ¿Qué vas a hacer? Pues me voy a comer una tostada. No, 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 ahorita te sirvo. Bueno, está bien. Bueno, puedes hacer lo que tú. No, bueno. Quise poner a Brenda a prueba preguntándole acerca de las demás participantes. Fíjate con Karina, ya platiqué bien, o sea, ya es como que más tranquilo, ya es... ¿Eres buena chava? Sí, sí, sí. ¿Y tú también? Sí, la que no me calles, Berito. Pero no me calles, simplemente es aquí, o sea, Karina, pues es una chava más madura, más centrada, pues ya está grande, o sea, tiene 24 años, la piensa diferente. Lo que me sacó un poquito de onda es que me preguntaba por Mari. ¿Y Mari Fletcher? ¿Qué onda? Mari Fletcher. ¿Modelo también ella? ¿Qué onda? ¿Modelo? ¿De rancho de aquí o qué? No, pues sí tiene sus fotos y todo. Eso, es tener unas cosas, tener sus fotos. ¿En qué revista ha salido? Pues esto me hizo un poco de ruido, ya que no me gusta que las personas expresen más de otras. Oye, no manches, está padrísima la vista. Nos vamos en vivo y en directo a la colonia La Campana, donde nos reportan un conato de incendio, en el cual se vieron involucrados tres niños que jugaban con cohetes alrededor de las 7.15 de la tarde. Ah, pero me distancié y no hay química, ¿verdad? Después de eso...